Más de 4.000 becarios, residentes en Lima y Callao y procedentes de diversas provincias del Perú, participaron en la Feria de Ciencias y Arte Beca 18 Inclusión en Acción. Esto organizado por Pronavec del Ministerio de Educación. Expusieron todo su talento y conocimientos. Desde industria alimentaria hasta robots se pudo apreciar en la explanada del Parque de la Exposición. Nosotros estamos estudiando la carrera de industrias alimentarias y el Instituto de la carrera de industrias nos lleva a un taller que es de panificación, ya que hemos preparado unos cuantos productos de pan de trigo. Hemos hecho un proyecto de circuito eléctrico que es de un vehículo. Podemos tener en todo acá, mira, podemos tener el relay equipado con el flasher, equipado con el porta fusibles, luces delanteras y luces posteriores. Son jóvenes beneficiados por el programa Beca 18, que les permite estudiar en importantes universidades e institutos de la capital. En total, 4.000 becarios participaron de la Feria de Ciencias y Arte Beca 18 Inclusión en Acción. Vine acá a estudiar porque me gustaba la carrera de electrotecnia industrial. Y ahora que soy becado, ya puedo aprovechar las oportunidades que el presidente me estaba brindando. La ministra de Educación, Patricia Salas, saludó el empeño de los jóvenes becarios. Esto es una muestra del trabajo en ciencia, en tecnología, de lo que están haciendo y de lo que están emprendiendo nuestros becarios. Y también, por supuesto, en arte y en peruanidad. Gracias a Beca 18, más de 11.000 jóvenes de 900 distritos del país asisten a reconocidos centros de estudios superiores. El 75% son de pobreza extrema, el 25% de pobreza. Hemos llegado a la equidad, 50% varones, 50% mujeres. Y un dato clave, 93% de los jóvenes becarios son del interior del país. La Feria de Ciencias y Arte Beca 18 Inclusión en Acción duró más de 8 horas, donde los jóvenes becarios también demostraron sus habilidades en el canto y el baile.